Espera ahí que quiero conversar Estoy aquí para que ellos vean Que tu mirada desencadenó El sentimiento que me hizo mejor Me encantaría nuevamente ver Esa carita que me hace enloquecer Mi decisión de todo corazón Es seguir juntando por toda la situación Solo pensar que un día yo te perderé Hice esta canción para que me recuerdes Cuando te vi pude comprender Que vayas donde vayas siempre te amaré Abrazame y no me sueltes Por siempre te quiero tener Pueden haber en el mundo millones Pero ninguno será como usted El verde del amor es el que siento Cuando yo te beso y toco tu piel Yo cambio las estrellas por tus besos Y cambio la luna solo por tu mirada Contigo me siento en el paraíso No sé qué pasaría si te vas Pueden haber en el mundo millones Pero ninguno será como usted El verde del amor es el que siento Cuando yo te beso y toco tu piel Yo cambio las estrellas por tus besos Y cambio la luna solo por tu mirada Contigo me siento en el paraíso No sé qué pasaría si te vas Y el T.J.B. Y el T.J.B. Y el T.J.B. Pro, Procure record In the family the quality Pueden haber en el mundo millones Pero ninguno será como usted El verde del amor es el que siento Cuando yo te beso y toco tu piel Yo cambio las estrellas por tus besos Y cambio la luna solo por tu mirada Contigo me siento en el paraíso No sé qué pasaría si te vas No sé qué pasaría si te vas